Los deportes, Tata. Así que esta es la segunda etapa que gana Gaviria en este Tour de California que los colombianos están hasta ahora haciéndolo muy bien. Egan Bernal es segundo muy cerca del líder que seguramente hoy en la etapa reina le va a quedar como difícil mantenerse porque es una etapa de 7 premios de montaña y esa no es su especialidad. Así que vamos a esperar como termina Egan Bernal que está muy cerca del líder a 23 segundos y Daniel Martínez a 37 segundos. Eso es por el lado del Tour de California. Como les cuento mañana termina la carrera con una etapa llana en Sacramento. Bueno, Tatiqui, tranquila. Hoy no tenemos al maestro Jenner Bedoya de manera que podemos disponer. Triste porque la música hace falta pero vamos a completarla en noticias amables del deporte. Pondremos algo de música también. También pondremos algo de música. Sí, señor. Bueno, el Giro de Italia ayer en la etapa 12, una etapa de transición que ganó el irlandés Sam Bennett con la lluvia protagonista. En el lote llegaron los favoritos con el mismo tiempo, igual que los colombianos que están ahí tratando de meterse entre los 10 como Miguel Ángel López, como Carlos Betancourt. Miguel Ángel López es el mejor colombiano en la general en el puesto 11 a 3.17 del líder que sigue siendo el británico Sam Mongeitz. Compañero de Esteban Chávez, el mejor, segundo mejor colombiano es Carlos Betancourt en el puesto 14 a 3.29. Chris Froome en el puesto 12 a 3.20. Les cuento que hoy la etapa 13 es otra etapa de transición. Acaban de pasar el único premio de cuarta categoría, faltando 15 kilómetros para la meta. De resto, la etapa totalmente llana, es una etapa para embaladores de transición. La ganó Andrea Vendrame, el italiano, que va en el puesto 28 a la general. Pero les cuento que mañana es una etapa, vuelve la alta montaña. Cinco premios de montaña. Tres de tercera, uno de segundo y uno de primera, que es la meta. Oiga esto, oigan esto, amigos oyentes, el ascenso es de 10 kilómetros para llegar a la meta que es de primera categoría. Lo llaman la subida al infierno, doctor Londoño. Tiene 11.9% de pendiente media y rampas de hasta 22%. Opa, 10 kilómetros al 11.9% 10 kilómetros, sí, señor. Eso es una trepada, pero de verdad, de verdad. Sí. Eso ya es en los Alpes, ¿no? Sí, y no es la etapa reina, le cuento. La etapa reina del Tour es el viernes 25 de mayo, la etapa 19. O sea que mañana es una etapa bastante fuerte, bastante fuerte. Hacerle fuerza a Miguel Ángel López y a Carlos Betancourt, porque el chavito, como esta semana les contamos, ya está en el puesto 38 a 36 minutos, 6 segundos. El domingo sigue la montaña, no tan fuerte, cuatro premios de montaña, tres de segunda y uno de tercera al inicio de la etapa. Así que eso es por el lado del Giro de Italia. Hablemos ahora de fútbol, porque los equipos colombianos no les va bien en la Copa Libertadores 2018. Ayer Millonarios, que necesitaba ganar en el Campín, empató 1-1 con Independiente de Argentina. Comenzó ganando, no pudo mantener esa diferencia, le empataron en el minuto 75. Y con ese resultado está más afuera que adentro, doctor Londoño, porque tiene que ganar en la última jornada frente al Corinthians, estando de visitante Millonarios. Y además, esperar que Independiente en su casa, Independiente en su casa, pues no le gane al Deportivo Lara, que es tercero consejo. ¿Al Deportivo Lara de Venezuela? De Venezuela, sí señor. Y ayer fue goleado precisamente por el Corinthians. Así que no la tiene fácil Millonarios, de estos cuatro equipos que estaban muy difícil. No, no la tiene fácil, perdóname, pero la tiene muy difícil. Sí, muy difícil. A no ser que, sí, tiene que ser que, no, es que es muy difícil. Así Corinthians salga a jugar con Millonarios, con sus suplentes, pues está de local y tiene que esperar resultado. Cuando uno tiene que esperar resultado de otro partido, ahí ya está tostado, ¿cierto? Exactamente. Y no se le olvide, pues, que fue el Palmeiras el que le ganó a Santa Fe con la segunda división, con los suplentes. Al Junior. Ah, al Junior, al Junior, al Junior. El Santa Fe, el Santa Fe quedó por fuera sin jugar, fue la cosa. Al Junior le ganó. Sí, fue el Palmeiras al Junior. Exacto, el Santa Fe quedó por fuera por el resultado. Le ganaron los suplentes en Brasil. 3-1. Y además los tres goles en ese partido del Palmeiras anotados por un colombiano. Muy bien. Sí, señor. Bueno, definitivamente el único equipo que tiene muchas más posibilidades es Atlético Nacional para pasar a los octavos de final. El Nacional sería el único que pasa si logra pasar en el Atanasio Girardot, se enfrenta al Colo Colo chileno, debe ganar si quiere pasar. Y si empata, con empate, pasa a no ser que el Delfín golee por más de ocho goles al Bolívar Boliviano. Ah, no, muy posible que le gane 10-0, sí. Sí, sí, sí. O sea que el Nacional la tiene mucho más fácil para pasar a los octavos de final, pero pues tiene que ganar, es mejor que gane en el Atanasio Girardot. Tiene que ganar. No se puede arriesgar. No, no, tiene que ganar. Bueno, hablemos de tenis. Qué triste, el retiro ayer de Juan Martín del Potro, estando tan cerca del Roland Garros, ¿no? Se tuvo que retirar ayer cuando jugaba su partido frente al belga David Goffin. Uy, pero no me diga que son las muñecas otra vez. No, señor, no son las muñecas, son los músculos de las piernas, una lesión muscular. Hoy se sabrá, después de los exámenes, qué tan grave es la lesión del argentino. Y pues, como le digo, muy triste porque estamos muy cerca del Roland Garros. Bueno, ¿qué le cuento? Ayer avanzaron los favoritos, sobre todo le hablo de Djokovic, porque Djokovic creo que esta temporada es la primera vez que llega a cuartos de final en un torneo de esta categoría, el Master 1000. Ayer eliminó a Albert Ramos en dos sets, 6-1 y 7-5 al español. Y hoy se enfrenta a Kei Nishikori, un partido más difícil para Nishikori. Rafa Nadal ya avanzó a semifinal, acaba de eliminar al italiano Fabio Foggini en tres sets. El primero lo perdió Nadal, 6-4 y luego ganó muy fácil, 6-1 y 6-2. Espera al ganador de Djokovic y Nishikori, que no ha comenzado. O sea que creo que a Djokovic no le queda mucho tiempo, ¿cierto? En ese Master 1000. Porque con Nishikori, difícil. Y si gana, lo espera nada más ni nada menos que el rey de la tierra batida, Rafa Nadal. Bueno, ahí sabremos si Djokovic se está recuperando, si eso es flor de un día. ¿Quién lo estará entrenando? Se estará entrenando él solo, porque peleó con su entrenador, peleó hasta con el gato. Ha echado a todos, sí. Yo lo vi a Jerry, es otro. Le faltó pelear con la señora. Que no sabemos, pues, nada. Esperemos que no. Pero es otro jugador. No es el mismo que conocimos, sobre todo cuando empezó a subir y a mostrar su tenis. Me parece que está mucho más lento. A mí me parece, doctor Londoño, que esa forma como bajó él de peso, le... Bueno, y las lesiones, pues, lo sacaron. Es que ya está, si no estoy mal, de 18 en el ranking mundial. Otro que avanzó a semifinal hoy es Marín Silic, el croata. 6-3, 6-3, le ganó a Pablo Carreño Busta. Y espera ganador de Alexander Berev y David Goffin, que se enfrentan más tarde. No ha comenzado a jugar. La buena noticia es que Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que debutaron ayer con victoria frente a los holandeses Robin Haas y Jan Julien, en 6-7, 7-5, 18. ¿Qué tal ese resultado de los colombianos? La buena noticia es que hoy ya jugaron su partido de cuartos de final y eliminaron a la pareja número uno de este torneo, al polaco Lucas Kubot y el brasileño Marcelo Melo, en dos sets. 6-3 y 7-5. Excelente triunfo de la dupla colombiana, que ya está en semifinal y se enfrentarán a la dupla de británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares. Es que bueno que ganaran este torneo en Roma. Murray, el hermano, el hermano del gran singlista, como dicen algunos, el gran ausente, que está lesionado hace mucho tiempo. Pues de la peor parte del cuerpo, la columna, porque es que la columna cadera, ¿no? Es como en la parte baja. Sí, está lesionado Andy Murray. Bueno, en la rama femenina, hoy se juegan los cuartos de final. Ya hay una primera semifinalista, que es Elina Vitolina, cabeza de serie número cuatro, que ganó 6-4, 6-4, a Angeli Kerbel, la alemana. Acaba de comenzar María Sharapova, ya perdió el primer set, 7-6, frente a Yelena Ostapenko. Mañana les cuento cómo le va a la rusa. Bosniaki va frente a la 26 del mundo, Annette Kontaveit. Y la número uno del mundo va con Caroline García, la francesa, que es siete del mundo. Esos partidos todavía no se han terminado. Bueno, hay una excelente noticia de un deporte que a usted y a mí nos gusta, doctor Londoño, que además, pues, yo hice parte de él, ¿no? El squash. Volvimos a saber de Miguel Ángel Rodríguez. Opa, ¿qué pasó? Resulta que está jugando el abierto británico y ayer avanzó a los cuartos de final. Miguel Ángel eliminó en octavo de final al egipcio Omar Mazat, que es 17 del mundo. Miguel Ángel, el colombiano, es 14 del mundo en este momento. Ganó 11-6, 7-11, 12-10 y 11-1. Así que Miguel Ángel está en cuartos de final del abierto británico y se enfrentará al número dos del mundo, el egipcio Ali Farag. Esto será mañana a las 8 de la noche, hora de Londres. Esto viene a ser, ¿ocho horas de diferencia son siete? Con Londres seis. Con Londres seis. Quiere decir que es a las dos de la tarde, hora de Colombia, ese partido de nuestra estrella colombiana, el squash, Miguel Ángel Rodríguez. Y el fin de semana tenemos los primeros semifinalistas del torneo del fútbol profesional colombiano. Mañana sábado, Nacional tiene la tarea de recuperarse después de la derrota en Cali. 1-0 perdió en Cali, a las seis de la tarde comienza ese partido en el Atanasio Girardot. En Neiva, Huila Patriotas a las ocho de la noche, 1-1 el partido de ida. Y el domingo, su glorioso Once Caldas visita al Tolima, pero con una ventaja a favor del equipo de Manizales. Será a las cinco y quince de la tarde, 1-0 ganó Once Caldas la ida. Y Medellín recibe al Junior en el Atanasio Girardot con un 1-0 a favor del equipo antioqueño. Comienza a las siete y treinta de la noche. Eso es, quiere decir que el domingo ya sabremos quiénes son los semifinalistas del fútbol profesional colombiano. En la NBA, los play-offs, que se están jugando las finales de conferencia. Mañana sábado, los Celtics de Boston visitan a los Cavaliers de Cleveland a las siete y treinta. Ahora están de visitantes, van ganando 2-0 los de Boston. Esa serie quiere decir que los Cavaliers ahora a pellizcarse en su casa porque van perdiendo 2-0. Y el domingo, los Rockets de Houston visitan a los Golden State Warriors a las siete de la noche. 1-1 está esa serie de la final de la conferencia oeste. Así que... Bueno, en básquetbol parece ser la lógica porque los Cavaliers venían dando tumbos, resucitaron al final porque estuvieron de la mano del Ebron James. Pero es que no se le pueden pedir milagros siempre al mismo jugador, ¿no? Sí, siempre al mismo. Se le acaba la gasolina. Sí, se le acaba la gasolina a cualquiera. Pero bueno, jugaron la final el año pasado a la NBA con los Warriors. Vamos a ver si se da. Van perdiendo los Cavaliers 2-0. Tienen que, en su casa, lograr recuperarse si quieren volver a llegar a la final de la NBA. Les voy a hacer una recomendación. Mañana sábado, la final de la FA Cup de Inglaterra, Chelsea, Manchester United. Este fin de semana se acaban la mayoría de las ligas de Europa, entre ellas la Liga de España y la de Italia también, en donde Buffon le dice adiós a la Juventus. Sí, dice que no quiere terminar jugando un campeonato de quinta categoría. Entonces se va muy bien. Uno se tiene que ir en la cumbre y no esperar a la decadencia para una triste despedida, como lo hemos dicho muchas veces. Además se va a campeones, ¿no? Por séptima vez consecutiva con la Juve. Muy bien, excelente. Bueno, despidámonos, Tática, porque nos vamos para un poco de música. Todo en Deportes, 9 y 55 minutos.